profesora está muteada por si acaso gracias, yo estaba hablando sola entonces bueno, les había preguntado cómo les fue voy a compartir, voy a proyectar ustedes me dicen, profe, hagamos tal, tal y tal ¿les parece? para que corrijamos ¿cuáles ejercicios se quedaron con alguna duda, o lo hicieron todos y no tienen ninguna duda yo, profe, quedé con dudas en el ejercicio E del 1 ¿el E? ¿cuál más? el último último el B del tercer item el B del item 3 ¿estamos ok con eso? estimados, ya, nos vamos a la pizarra entonces nos vamos a notar en la pizarra y vamos a hacerlo ya, veamos ya ya usted quiere ese que tiene hartas compuestas dice, considera las siguientes funciones, ya voy a escribir el enunciado voy a poner como problema 1 ya, independiente del numerito que tenga en la de la guía ¿ya? y se da las siguientes funciones tenemos f de x igual a 4x al cuadrado más 11 tenemos g de x que es igual a 5 medios x y tenemos un h de x que es igual a 3 menos 2x ¿cierto? entonces en la letra e me pide ah, bueno, perdón dije que no le iba a poner el número y solicita calcular f compuesto con f compuesto con g compuesto con h y esto evaluado en en 3 cuartos x ¿ya? ¿de acuerdo? lo primero que tenemos que hacer primero es es lo que está acá adentro o sea, vamos a arrastrar esto tal cual todo esto esto evaluado en h de 3 cuartos x ¿cierto? entonces ¿qué tenemos que hacer primero? tenemos que evaluar h en 3 cuartos x lo otro lo mantenemos tal cual esto en h evaluado en 3 cuartos h de algo ¿qué le hace h a un algo? es 3 menos 2 veces el algo o sea, va a ser 3 menos 2 veces el algo ¿de acuerdo? aquí podemos simplificar 2 por 1 y 2 por 2 entonces esto va a ser igual a f compuesto con f compuesto con g perdón perdón vamos a pasar al tiro la f compuesto con f ahora y ahora vamos a aplicar g de eso que nos quedó que es 3 menos 3 medios x ¿de acuerdo? aplicamos la g y ahora ¿qué cosa le hace la g a algo? la g a algo g a algo es 5 medios multiplicado por el algo entonces nos va a quedar esto aplicado 5 medios multiplicado por el algo ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿sí o no? y esto es lo mismo que f compuesto con a ver apliquemos el tiro la f de adentro va a ser f d f d y aquí nos va a quedar 5 por lo podemos dejar escrito tal cual como está no necesitamos simplificar porque en realidad no se simplifica mucho f de 5 medios por 3 menos 3 medios x ¿ya? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar esta primero y el resultado le volvemos a aplicar la f ¿ya? entonces ¿qué le hace f a algo? f de algo ¿qué dice? tome 4 multiplíquelo por el algo al cuadrado voy a ponerle otro color mejor aquí para que se diferencie 4 por el algo al cuadrado o sea por 5 medios por 3 menos 3 medios x todo esto al cuadrado y súmele 11 ¿estamos de acuerdo? y ahí vamos a desarrollar esto 4 por esto sería 25 cuartos por lo que está acá dentro al cuadrado sería a ver lo que nos conviene hacer acá dentro algebraicamente nomás para que no evitemos escribir tanto sería fíjense que acá acá dentro podemos factorizar por 3 esto es 3 multiplicado por 1 menos 1 medio x ¿no es cierto? entonces 3 por 5 15 entonces nos va a quedar acá afuera para que no ahorremos trabajo sería 3 por 5 15 entonces sería 15 al cuadrado multiplicado por el cuadrado binomio de este que está acá ¿se fijan? por 1 menos x más un cuarto x cuadrado más 11 esto es feo el desarrollo engorroso pero es para practicar la función compuesta entonces nos va a quedar ese evaluado se va este con este 15 al cuadrado ¿cuánto es? 15 por 15 225 perfecto entonces sería 225 multiplicado por 1 menos x más un cuarto x cuadrado más 11 ¿ok? y este evaluado esto obviamente lo vamos a dejar expresado porque al desarrollarlo no se simplifica absolutamente nada multiplicado por 225 por 1 menos x más un cuarto x cuadrado más 11 esto al cuadrado más 11 y eso sería simplemente es ir aplicando de adentro hacia afuera ¿ok? ¿ya? ya sigamos el siguiente que me pidió era el 3B ¿no es cierto? ¿sí? ya el 3B sean las siguientes funciones voy a ponerle número 2 pero el 3 dice las funciones definidas sean las siguientes funciones indicadas por f y g demuestre a encuentre f compuesto con g de x y g compuesto con g compuesto con f de x en la parte b nos dice que el f de x es igual a x más 2 y el g de x es igual a un medio ¿ya? entonces con estas funciones vamos a encontrar estas dos funciones a partir de estas dos entonces vamos a tener que f compuesto con g de x va a ser igual a f de g de x ¿no es cierto? y que cosa es sacamos que cosa es g de x es un medio que cosa es f de algo tome el algo y súmele dos entonces esto va a ser igual a cinco medios por lo tanto f compuesto con g de x es una función constante que es la función constante cinco medios ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ya ahora g compuesto con f de x esto va a ser esto va a ser igual a g de f de x ¿no es cierto? y esto es lo mismo que g que cosa es f de x es x más dos ¿qué le hace g a un x cualquiera? lo manda a un medio no le importa lo que haya acá entonces g de x más dos es un medio y eso sería ¿de acuerdo? ¿ya? ya tengo una pregunta para ustedes ya entonces de acuerdo a sus preguntas vamos a hacer el dos a y b ¿ya? perdón b y c que ustedes se tomaron descanso ni siquiera hicieron un ejercicio pero voy a voy a ser bien pensada si voy a ser bien pensada ya entonces el problema dos pero le voy a poner acá bueno le voy a poner el número en este caso el 2b dice g de x igual a 4 menos 11x partido por 4 menos 12x ¿cierto? entonces dice determinar en mi foto se me tapó lo que dice determinar el dominio ¿qué más dice? ayúdenme estimado ¿qué más dice? primero hay que determinar el dominio ¿qué dice? después del dominio bueno ustedes me indican después ya entonces aquí es distinto de 2 ¿no es cierto? por lo tanto el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2 el dominio ¿qué más dice estimado? aparte del dominio ¿qué otra cosa hay que sacar? el recorrido el recorrido de la inversa y el dominio de la inversa ah ya entonces vamos a comprobar mediante entonces el recorrido de G sería lo que tenemos que hacer es despejar aquí en función de Y ¿no es cierto? entonces nos queda esto 4 menos 2X 4 menos 2X por Y igual a 4 menos 11X por acá nos queda 4Y menos 2XY igual a 4 menos 11X entonces vamos a pasar esto para acá nos va a quedar X factor de 11 menos 2Y igual a 4 menos 4Y por lo tanto el X va a ser igual a 4 menos 4Y partido por 11 menos 2X 2Y ¿sí? acabamos de despejar X en función de Y entonces para sacar el recorrido de la función G van a ser todos los reales excepto el punto donde se hace cero ¿cierto? que sería el 11 partido por 2 menos el 11 medio ¿de acuerdo? y la función inversa bueno la función F va de los reales menos el 2 en los reales menos el 11 medio por lo tanto claramente la función inversa el dominio de la función inversa tiene que ser el recorrido de la función F o sea F a la menos 1 es una función que está definida de los reales menos el 11 medios en los reales menos el 2 ¿no es cierto? ¿ya? ¿y cuál es esa función? es la función F a la menos 1 de X que se genera a partir de esta que sería 4 menos 4X partido por 11 menos 2X y con esa información cuando dice comprobar usando la composición de funciones en el fondo es comprobar que efectivamente esa función inversa es la función inversa de F entonces la demostración de eso está compuesta de dos partes una parte es probar que F compuesta perdón le puse F pero es G en este caso en este ejercicio G G a la menos 1 G a la menos 1 entonces lo que tenemos que probar es dos cosas que G compuesto con G a la menos 1 de X nos da efectivamente X y que G a la menos 1 compuesta con G de X nos da la identidad de X que es la X ¿ya? obviamente yo hago una parte y la otra la hacen ustedes ¿ya? porque es un equivalente entonces demostración partimos de un lado ¿qué cosa es G compuesta con G a la menos 1 de X por definición esto es G de G a la menos 1 de X ¿no es cierto? y esto es lo mismo que G de esta expresión que está acá 4 menos 4X partido por 11 menos 2X nosotros tenemos que llegar a esto entonces esto es como la demostración de la parte Y ¿qué le hace G a algo? G de algo dice esto es una fracción grandota va a ser 4 menos 11 multiplicado por el algo esto que está acá es todo el algo ¿cierto? 4 menos 4X partido por 11 menos 2X y dividido por 4 menos 2 por el algo ¿se acuerda? y esto va a ser otro lápiz y esto va a ser igual a bar y esto va a ser igual sacamos arriba mínimo como denominador arriba y abajo en el denominador va a ser 11 menos 2X esto multiplicado por 4 nos queda 44 menos 8X menos 44 más 44X ¿ya? y en el denominador de abajo también nos queda 11 menos 2X nos queda 44 menos 4 por 2 8X menos 8 más 8X ¿de acuerdo? Haciendo el desarrollo algebraico no más entonces la parte de arriba se nos van se nos van cosas si se va este con este y acá abajo se nos va este con este entonces nos va a quedar arriba nos va a quedar menos 8X más 44X ¿cuántas X son esas? son 36X ¿cierto? 36X dividido por 11 menos 2X y acá arriba 44 menos 8 nos queda 36 y esto dividido por 11 menos 2X ¿no es cierto? ¿sí? y esto es división de fracciones al dar vueltas se simplifica este con este y nos queda 36X partido por 36 y eso se simplifica y efectivamente nos da X que era lo que nosotros teníamos que probar ¿ok? esto es una parte la otra parte sería G a la menos 1 compuesta con G y también les va a dar X y ahí se ha comprobado que efectivamente esta que acabamos de encontrar acá corresponde a la G a la menos 1 ¿estamos de acuerdo? ¿estimados? ¿sí? la siguiente la siguiente era con raíz la misma cosa similar ¿ya? o sea si H de X es igual a 3 menos la raíz de 2X menos 5 sacamos el dominio de H dominio de H que van a ser 2X menos 5 tiene que ser mayor o igual que 0 por lo tanto X va a tener que ser mayor o igual que 5 medios luego es el intervalo desde el 5 medios hasta el más infinito ¿de acuerdo? y para sacar el recorrido de H de recorrido de H vamos a hacer lo siguiente a ver lo que nos conviene hacer acá es formar este Y en este caso particular ¿ya? nosotros por ejemplo tenemos Y perdón perdón a partir del dominio nosotros sabemos que el X es mayor que 5 medios ¿cierto? o sea que 2X mayor o igual que 5 o sea que 2X menos 5 es mayor o igual que 0 ¿cierto? aplicamos raíz y nos queda la raíz de 2X menos 5 mayor o igual que 0 si multiplicamos esto por menos 1 nos va a quedar menos la raíz de 2X menos 5 menor o igual que 0 ¿cierto? damos vuelta el signo y ahora le sumamos 3 a ambos lados nos queda 3 menos la raíz de 2X menos 5 menor o igual que 3 o sea que en el fondo esto que está acá que es Y el Y tiene que ser menor o igual que 3 por lo tanto el recorrido de la función H va a ser desde menos infinito hasta el 3 incluyéndolo ¿de acuerdo? y para sacar la H a la menos 1 ahí sí tenemos que despejar X en función de Y de acá entonces nos va a quedar la raíz de 2X menos 5 igual a 3 menos Y elevamos al cuadrado y nos queda 2X menos 5 igual a 3 menos Y al cuadrado y esto de acá nos va a quedar X igual a 3 menos Y al cuadrado más 5 partido por 2 si bien es cierto aquí no hay problemas en ninguna parte el detalle de por qué no usamos esto para ver el recorrido es producto de que aparece una raíz en el ejercicio ¿de acuerdo? ¿ya? ya entonces ahora teniendo esto listo vamos a tener que la H a la menos 1 la H a la menos 1 va a ir desde de menos infinito hasta 3 hasta el 5 medios como más infinito y corresponde a esta que está acá y H a la menos 1 de X es igual a 3 menos Y un cuadrado más 5 partido por ¿de acuerdo? y de la misma manera hay que hacer H compuesto con H a la menos 1 de X y llegar a probar que esto es X y también hay que hacer H a la menos 1 compuesto con H de X y llegar a que esto es X ¿ya? y como esta es tarea para ustedes este pedacito y el otro lo hacemos juntos ¿ya? entonces nos va a quedar H de H a la menos 1 de X y esto es igual por va a ser igual a H de H a la menos 1 de X bueno que sería ahí me equivoqué le puse Y tenía que ponerle una X entonces le 3 menos X al cuadrado más 5 más 5 partido por 2 oh perdón se me movió la la pizarra y que le hace H a algo lo manda 3 menos la raíz de 2 por el algo que en este caso es 3 menos X al cuadrado partido por 2 más 5 partido por 2 menos 5 a ver 2 por esto menos 5 claro ahí y desarrollamos esto y nos va a quedar 3 menos bueno se simplifican estos dos hacemos cuadradinomio 9 menos 2 por 3 6 más X cuadrado más 5 menos 5 ¿está bien eso? a ver a ver a ver a ver hay algo que salió extraño acá ya entonces desarrollando bien ese cuadradinomio que sería el cuadradinomio de 3 menos X al cuadrado que nos queda 9 menos 6X más X cuadrado más 5 se simplifican y nos queda al final adentro X menos 3 al cuadrado este se va con este y nos queda 3 menos X menos 3 y eso me queda menos X a ver déjeme pensar déjeme pensar hay algo que hay algo que hay algo que H a la menos 1 de X va a ser igual a 3 menos X al cuadrado más 5 partido por 2 esa sería la inversa que es la misma inversa que habíamos encontrado acá ok a ver revisemos ahora donde hice los reemplazos H compuesto con H a la menos 1 de X es H de H a la menos 1 de X o sea es H de esto 3 menos X al cuadrado más 5 va a ser 3 menos la raíz de 2 por el algo el algo es esto que está acá 3 menos X al cuadrado más 5 partido por 2 menos 5 entonces al desarrollar nos queda aquí está el detalle acá adentro acá adentro acá adentro fíjense en lo siguiente nos queda acá 3 menos X al cuadrado ¿cierto? ¿sí? o sea se va este con este yo había escrito X menos 3 entonces nos queda 3 menos 3 menos X y esto es igual se van los 3 y nos queda el X ¿ya? por lo tanto efectivamente por compuesta hemos probado que H compuesto con H a la menos 1 de X es lo mismo que H de H a la menos 1 de X y esto es X ¿de acuerdo? ¿sí? ¿ya? y lo que quedaría por hacer es probar que H a la menos 1 compuesto con H de X es igual a X ¿ok? ¿ya? ¿hay alguna pregunta? estimados yo creo que no está nadie ¿no? ¿no? ¿estamos ok? ¿estamos ok?